Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Esta noche nos encontramos con Víctor Vera Vesga, uno de los organizadores del ciclopaseo, el corregimiento de la fuente, que ha sido reprogramado en el transcurso de esta última semana. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Bueno, inicialmente el ciclopaseo estaba para el 12 de abril, es decir, una semana después de la Semana Mayor. ¿Por qué fue el aplazamiento? Bueno, porque en esos días estaba lloviendo bastante, entonces decidimos aplazarlo por motivo de invierno. ¿Lloviendo sobre todo más en la fuente que acá en Zapatoca? Sí, más que todo por esa parte, porque pues iba a ser el paseo a la quebrada, entonces pues queríamos evitar de pronto algún inconveniente que hubiera allá. ¿Y también le disminuía mucho participante? Sí, también. Bueno, ¿lo han reprogramado esta semana? Sí, lo programamos para el 31 de mayo. ¿Por qué esa fecha? Pues mirando nosotros el calendario, pues de todas maneras, como es fin de mes y también es un día domingo, entonces pues esto, buscamos esa fecha. ¿Sobre todo por quincena, mensualidad? Eso sí, porque muchas veces la gente a veces dice que porque no tienen plata, entonces pues miramos que es fin de mes, entonces pensamos que pues era la fecha ideal. ¿Cómo que dice dentro de 15 días? Sí, señor. Bueno, ¿los requisitos para participar? Los requisitos, pues para mayores de 12 años, ya pues los menores y ya los papás van con ellos, sí, son bienvenidos, porque de todas maneras, pues la organización no puede ser responsable de niños menores de 12 años, entonces pues esos son los requisitos. Sí. Menores de 12 años con un adulto, con un acudiente, una persona que se haga responsable de ellos. Sí, así es, de todas maneras, pues también los niños mayores de 12 años, los papás también tienen que venir acá a firmar y dar el permiso correspondiente para que ellos puedan asistir. ¿Eso para evitarse ustedes como organizadores inconveniente más adelante? Sí, es que de todas maneras, pues ojalá Dios que uno pueda hacer los eventos y uno siempre espera que le salga a uno lo mejor, pero usted sabe que de todas maneras no puede faltar algún accidente o alguna cosa, entonces nosotros tenemos que tener mucho eso previsto. Domingo 31 de mayo, salida a qué horas y de dónde? La salida es en el parque principal a las 6 y media de la mañana. ¿Valor de la inscripción? 25 mil pesos personas. ¿Qué incluye esa inscripción? Incluye almuerzo, hidratación y transporte de regreso para las personas y para las bicicletas. ¿Cuántos sitios de hidratación van a haber? En dos puntos de hidratación. ¿En dónde? Sí, el uno lo vamos a hacer en el alto, el otro lo vamos a hacer por ahí en el Limón. ¿Cuándo usted habla del alto, cuando comienza la bajada hacia Montenegro? Sí, ya donde, ya aquí para allá, coronando todo lo que es subiendo, ya de ahí para allá seguimos bajando, entonces en ese punto vamos a hacer el primer sitio de hidratación. Sí, ¿bajan hasta la pavo? Sí, hasta la quebrada. ¿Para el almuerzo correspondiente? Los que se quieran mañana ya también lo pueden hacer. Sí, claro, sí, de eso se trata. ¿El regreso en qué tipo de vehículo? Las personas vienen en bus y tenemos un camión para las bicicletas. ¿Hasta cuándo hay plazo y dónde se pueden inscribir? Hay plazo hasta el viernes 29 y se pueden inscribir acá en Almacén Ciclovera y en Ferretería Lipra. Sí, hasta el 29 para ustedes poder definir cuánto van a participar y de acuerdo a eso mirar el tema de los almuerzos y el transporte de regreso. Sí, es que pues con ese motivo lo hacemos porque de todas maneras nosotros tenemos que comprar todo lo que es la comida y también para organizarlo el transporte, entonces tenemos que con un día anterior ya. Sí, claro. ¿Cuántos participantes esperan ustedes? Bueno, pues nosotros ciclopaseos hemos tenido más o menos un promedio de 80 personas, 90, entonces pues esperamos que se mantenga al menos y si pues se aumenta, pues bienvenidos sean. Sí, claro. Bueno, sobre todo los participantes para este ciclopaseo, ¿exilan en qué edad? Pues los niños se motivan mucho, de todas maneras las personas de bastante edad también pues están interesadas en el ciclopaseo porque han venido acá a preguntar, entonces pues yo creo que en todas las edades. Sí. Aparte de esta actividad, ¿tienen alguna otra programada más adelante? No, pues por el momento solamente este ciclopaseo. Sí. ¿Están saliendo ustedes permanentemente de montar bicicleta, muy en grupo? Sí, ahorita hay un grupo bastante grande montando, incluso pues también hemos visto gente caminando, entonces eso es lo importante, que la gente se motive a hacer deporte porque usted sabe que el deporte es vida y salud, entonces pues el motivo de nosotros salir y es para que la gente se incentive y también cada vez pues si quieren hacer parte del grupo pues también bienvenidos son. ¿Hacia qué parte entrenan ustedes permanentemente? Pues hemos tenido salidas a la fuente, hemos ido a Betulia, ahorita tenemos una salida que vamos a ir hasta Girón y de resto lo pasamos por acá en el aeropuerto o vamos hasta por acá al sitio de la cueva o alguna parte así cerquita. Sí, pero la vía que usted más frecuentan es la vía Bucaramanga. Ah, sí, es donde más salimos, normalmente vamos por ahí hasta Ojo de Agua o hasta Buenos Aires, que esos son los más cerca que vamos. Un buen grupo está saliendo. Sí, ahorita tenemos un grupo bastante grande, son 18 personas que están integrando el grupo que salimos y por aparte hay otro grupo que también tiene como 10 participantes y ellos se motivan mucho, entonces eso es lo importante, eso es lo que nosotros queremos mostrar y queremos con estos ciclopaseos y con estos eventos que la gente se nos vincula y cada vez más hagan deporte, que eso es un bien para cada persona. Están saliendo generalmente en las horas de la madrugada, en las horas de la mañana, pero hay un grupo que sale los viernes en las horas de la noche. Sí, sí, esos son los mismos grupos, lo que pasa es que hay días que pues algunos están ocupados en las horas de la mañana, entonces pues buscamos horarios en la noche e incluso pues yo que no había pedaleado en la noche, me ha gustado bastante porque es algo diferente y se distrae uno. Pero tengo que llevar la luz correspondiente. Sí, cada bicicleta tiene su luz. Sí, claro. Bueno, le iba a preguntar algo ya saliendo del plano local, ¿ha seguido el Giro de Italia? Sí, muy poco porque pues he tenido mucho trabajo, entonces pues he estado como bastante ocupado y no lo he podido seguir como siempre. Sí, pero se ha enterado de lo que ha sucedido con los ciclistas nacionales, colombianos. Sí, sí, un poco. ¿Cómo le ha parecido? Pues bien, hasta ahorita pues de todas maneras fue una carrera que está empezando y pues son 22 etapas, si no estoy mal, entonces pues cada día que va pasando pues ellos van dando lo mejor, entonces pues hay que esperar. Sí, ¿le ve posibilidad a los corredores nuestros? Sí, sí, de todas maneras hay etapas buenas, hay una contrarreloj bastante larga que Urán es bastante especialista en esta modalidad, pues entonces esperamos que de pronto una etapa de estas se puedan ganar. ¿Rigoberto Urán es la mejor carta de Colombia en el Giro? Sí, en el momento pues sí, aunque hay ciclistas buenos que han salido también ahí, entonces hay que darles la oportunidad y de todas maneras en estas carreras sí juega mucho también la experiencia, la experiencia porque de todas maneras hay ciclistas que son muy expertos, entonces pues eso influye bastante. Se ha enterado también esta semana porque nosotros grabamos esta nota el día viernes para el magazine de Telezapatoka, hoy sábado, ¿se enteró también de la participación de Ana Cristina Zanabria en una vuelta del oriente en territorio antioqueño? Sí, ella me había estado comentando incluso días anteriores que estuvo acá que iba para una vuelta, pues no pude seguir muy bien así de cómo le había ido, pero sí está enterado de que ella iba a ir a participar. Bueno, en el momento en que grabamos esta nota se habían cumplido dos de las tres etapas de esa vuelta, es una vuelta rápida, en la primera etapa había quedado segunda a muy poco tiempo de la ganadora de la etapa, a muy pocos segundos, y la segunda etapa la ganó con un buen tiempo de diferencia con sus inmediatas seguidoras, es decir, que tenía buen chance de ganar esta vuelta en territorio antioqueño. Sí, no, ella está muy motivada, incluso días anteriores que estuve entrenando por acá en Zapatoca me decía que estaba muy motivada, que se sentía bien, entonces eso es importante, eso es muy bonito para Zapatoca y tener una persona que esté motivando y que esté mostrando lo que hay aquí en Zapatoca, porque yo siempre he dicho aquí en Zapatoca hay muy buenos deportistas, lo único que falta es explotarlos y ayudarlos porque de todas maneras los ciclistas se han mostrado mucho acá en Zapatoca, siempre han estado mostrando lo que hay, entonces pues ojalá esto sirva para que la gente siga apoyando a los ciclistas que vienen y eso, entonces eso es importante. Sí, regresando al ciclopaseo, entonces queda la invitación extendida, 25 mil pesos la inscripción por participante, sea niño, adulto, no interesa la edad, vale 25 mil pesos persona, y el plazo de inscripciones va hasta el viernes 29, dos días antes del ciclopaseo que es el domingo 31, y hay que manifestar también que se pueden inscribir aquí en el taller Ciclovera o en Almacén Alipra, esa es la invitación. Esa es la invitación, sí, y aparte de eso pues las personas que nos quieran acompañar también le podemos vender el almuerzo, el almuerzo vale 10 mil pesos, porque hay personas que a veces se van con su familia en su carro y aparte, entonces pues también les podemos vender el almuerzo, si quieren se los podemos vender. Sí, que van en carro de motocicleta. Sí, sí, hay personas que nos acompañan en tonos particulares, entonces también se les puede vender el almuerzo. Muy amable, Víctor. A usted, Néstor, y muchas gracias por esta oportunidad de llevarle la información de todos los eventos que nosotros llevamos a cabo. Bueno, queda extendida la invitación, domingo 31 de mayo, 6 y 30 de la mañana, salida del parque principal, ciclopaseo al corregimiento La Fuente, con regreso en las horas de la tarde. Para todos ustedes, feliz noche, gracias, permiso.